Hola, bienvenidos a Cocina Mejor, soy Kari. El día de hoy vamos a preparar verduras de una manera muy simple y muy rápida. Para esta receta necesitaremos cualquier tipo de verdura que a ti te guste. En este caso estoy utilizando brócoli, calabaza, calabacita, apio y chile morrón, el que a ti te guste o el color que tú tengas. Un poco de aceite de olivo, sal y pimienta. Vamos a cortar un poco el brócoli para que se encoza un poco más rápido, se nos cocina un poco más rápido. El mío ya está lavado, yo ya tengo todos mis vegetales limpios y desinfectados. Yo ahora la calabaza la corto en los círculos, un poco gruesos para que no quede tan aguadita. El lápio, el chile morrón, le vamos a quitar los centros, la parte blanca para que se vea un poco más bonito también. Puedes utilizar cualquier vegetal que a ti te guste, zanahoria, coliflor, el que a ti te guste utilizar. Yo voy a colocar todo en un reclactario. Los colores se ven bonitos. Me gusta utilizar un poquito de chile morrón de color porque le ayuda un poquito a que se vea más antojosa la verdura, que por lo general no es algo que a todos nos guste. Me gusta utilizar un poquito de pimienta, un poco de sal y un poquito de aceite de olivo. Vamos a mezclarla y vamos a llevarlo a la estufa. En una cacerola caliente vamos a colocar nuestros vegetales. Ya tienen todo. Esta es una manera de hacerlos un poquito diferente porque a veces ya al hacerlos al vapor ya es un poquito más aburrido y para que te sepan un poquito distinto puedes intentarlo de esta manera. Lo voy a dejar a un fuego bajo y la voy a tapar. Mis vegetales estuvieron como 10 minutos en el fuego. Ya están listos. El brócoli también ya está listo, que es lo más durito. Mi calabaza no está tan aguadita, que me gusta a mí que quede un poquito así, que no quede tan aguadita, que tenga un poquito de textura. Voy a apagar el fuego y voy a tapar y ya está listo para servir, para que acompañes cualquier comida. Este es el resultado final de nuestras verduras. Suscríbete a nuestro canal para más recetas como esta. Si te gustó esta receta regálame un like y comparte. Gracias por acompañarme. Hasta luego.